Lastimaste mi corazón Chauri Bolivia Eso Chauri Bolivia Mira bien lo que pasó No supiste valorarme todo este tiempo No te puedo perdonar Porque llevo una herida que no sanará No te culpó Ni te maldigo Por el daño que causaste en mi corazón No te culpó Ni te maldigo Por el daño que causaste en mi corazón Una cerveza tomo para olvidar Lo pasado pesado ya no volverá Naranjita amargo amor Una cerveza tomo para olvidar Lo pasado pesado ya no volverá Naranjita amargo amor ¡Masor producciones! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Chauri Bolivia Chauri Bolivia Chauri Bolivia Chauri Bolivia Mira bien lo que pasó No supiste valorarme todo este tiempo No te puedo perdonar Porque llevo una herida que no sanará No te culpó Ni te maldigo Ni te maldigo Por el daño que causaste en mi corazón No te culpó Ni te maldigo Por el daño que causaste en mi corazón Una cerveza tomo para olvidar Una cerveza tomo para olvidar Lo pasado pesado ya no volverá Naranjita amargo amor Una cerveza tomo para olvidar Lo pasado pesado ya no volverá Naranjita amargo amor Y nos vemos en el próximo próximo cardinal Hoy en día Si es más o menos de la misma Pensamiento Así, eso estacido